¿Te pasó alguna vez esto de que te sangre la nariz y no sabés qué hacer? Pasa frecuentemente. Pasa. Muy, muy frecuente. Vamos a poner las placas para que veamos un poco para empezar a ver un poco este tema. Sí, seis cada diez. O sea, quién no acá adentro tuvo jugar al fútbol o tuvo algún evento o que estás justo en un momento que estás nervioso o con la presión alta o demás. Y a mí me sangró varias veces. Yo que jugué al básquet, varias veces tuve episodios de golpe que la gran mayoría es lo más frecuente en sí que sucede. Pero bueno, hay como dos... La frecuencia es bimodal. Más frecuente son los menores de diez años, los chiquitos, pediátricos. Y a partir de los cuarenta, cincuenta es mucho más frecuente en los pacientes adultos. Más si tenés medicación. Por ejemplo, hay muchos pacientes que están anticoagulados. Vos sabés más que yo que pacientes anticoagulados. El riesgo es que sangre cualquier episodio y habitualmente sangra la nariz. ¿Qué te sangra? Te sangra... Justo ahí tenemos la placa que el sangrado nasal se divide en anterior y posterior dependiendo de qué sangra anatómicamente la nariz. Ahí si ven justo anatómicamente lo que sangra es la parte de adelante de la nariz, que es un plexo que es bastante irrigado, que es justo ahí se ve, ahí lo está marcando Jorge, que es donde hay una conjunción o una anastomosis de muchas arterias. Y es donde sangra, porque las arterias son muy finitas en esa región y cualquier cambio de presión, te estás toqueteando, rasgando, te sonás muy fuerte en la nariz y produce el sangrado. Te metes los dedos en la nariz y te pasa esto. Sí, sí, eso es lo más frecuente. Los chiquitos que se ponen o bolita o algún que sucede muy, muy frecuentemente. Lo que sí, se autolimitan. La gran mayoría esto lo haces en tu casa, pero hay ciertas, como decía en el video, si sangra mucho o mucha sangre, o tenés un síntoma sobreagregado, obviamente hay que consultar. Pero con precaución lo podés resolver en tu domicilio. Aparte de sacarte una sonrisa, está todo mal. ¿Cómo que está todo mal? Doctor, discúlpame, toda la vida le sangraba la nariz y era para atrás. O sea, a usted le viene a cambiar ahora, año 20, 23. Pero siempre fue así. Te hacían el tapón con lo que sea y la cabeza para atrás. Falso. Pero, ¿y acá estamos? Y acá estamos. Demoliendo mitos, por decir de una manera. El riesgo de que vayas, que hagas el gesto de apertarte la nariz y que vayas para atrás, es que si vos tenés mucho sangrado, la sangre no va a salir por la nariz para adelante, va a ir para atrás y el riesgo es que vos te tragues y que te vaya al pulmón. Ese es el riesgo importante. Y si el sangrado es posterior, eso significa que tiene las arterias atrás de la nariz, más riesgo aún de que esa sangre te la aspires y que vomites sangre, por ejemplo. Estás en casa y decís, ¿qué hago? Che, me sangró la nariz. Bueno, ¿está bien? ¿Vero? Ya está, mito, afuera. Sí, yo no lo hago más. Todo lo que me dijo que me puede pasar. No, no. Que te podés ahogar. Siempre, obviamente, cuando tenemos estos eventos, siempre si te pasó a tu nene o te pasó a vos, tenés que estar tranquilo. Y, obviamente, si estás con alguien que te ayude, si no estás solo, obviamente sentarte y ponerte en un lugar cómodo. Lo que tenés que hacer y lo que hay que hacer es, primero, si podés, sonarte la nariz, si no, dejar que sangre y apretarte con el pulgar e índice la parte blandita de la nariz. O sea, vos te tocas el tabique, tenés duro, duro, duro y en un momento vas a sentir blandito. Te tenés que apretar con las dos dedos, no sé si me llegan a ver ahí. Sí, haces pinza. Haces pinza. Claro. Y apretá y siempre tratar de, si estás sentado, inclinarte para adelante, no para atrás ni la cabeza para atrás por el riesgo que... Y tampoco poner el tapón, entonces. No, en general, porque vos si te pones el tapón, lo que haces es, hace la costra y vos cuando te sacás el... Sacás el... Vuelve. Vuelve a sangrar. Claro. Lo ideal es que si vos apretás de forma firme, de esta manera, vas a generar la hemostasia en sí. Vos sabés que la cantidad de preguntas que nos llegaron, muchas veces nos llegaron preguntas sobre, me saca la nariz, qué puede ser, qué es lo que tengo que hacer. Ahí hablamos. Esto sería lo correcto. Y cuánto tiempo, aproximadamente, entre 5 a 10 minutos, tendría que generarse la hemostasia, el coágulo, que para darte el tiempo de poder... Lo que sí no tenés que hacer es tratar de sonarte y lo que sí no vas a poder respirar por la nariz, porque la vas a tener tapada, siempre respirar por la boca y en forma tranquila. Ok. Ahí tenés, o sea, no hablar, tragar. Sí, no hablar, no tragar. Obviamente, si estás sangrando y tenés a alguien que te ayude, obviamente, con un paño, tratar de limpiarte un poquito la zona de la boca. Rejiste un video, ¿no? Sí, creo que está el video. A ver, Clary. ¿No se ha visto el video, Clary? Para ver qué es como sangra. A ver, paralo vos cuando quieras, mirá. Sí, dale play si querés. Lo que sangra es lo que... Ahí si querés paralo. Ahí justo. Es lo que sangra es esta zona, anatómicamente no importa el nombre, que es la parte de adelante de la nariz, donde hay un montón de vasos que terminan en esa zona. Lo que hace la nariz es como un filtro y humedece el aire. Nosotros cuando respiramos el aire está seco. Tiene cierta humedad, pero para entrar al pulmón hay que humedecerlo. Por eso tiene tanta irrigación la nariz. Por eso sangra mucho, porque es como un calefactor, para que se entienda de esta manera. Perfecto. Y lo que sangra es esa zona, siempre. El 90% de los sangrados es de esa zona. Por eso cuando apretás la nariz, apretás justo ahí. Si querés dale para adelante, Clary. Dale play. Dale play. A ver, tiene que avanzar. Clary, ahí está. Ahí está, es lo que estamos explicando. Sangra esta zona. Son las arterias, que son ramas de las carótidas que entran al cerebro, que son todas terminales. Y por eso, y la parte posterior está irrigada por esa zona, que es la parte donde, que ahí no vas a poder apretar. Claro. Ahí sí, estos sangrados hay que ir al urgente para controlar, porque hay que poner un tapón más largo, porque vos no podés taponar en esa zona. Seguí, si querés, Clary. Sí, ahí está, perfecto. Lo va a sangrar, claro. El sangrado está muy bien. Y esto es lo que acabamos de explicar, el anterior y posterior con respecto a dónde está anatómicamente el sangrado y dónde está la arteria que está sangrando. Nosotros en la terapia intensiva tuvimos justo este paciente que sangró la parte posterior. Ah, la parte posterior. La parte posterior, por el tanto aire que entraba fuerte, lastimó la nariz, toda la mucosa y sangró. Por eso tuvimos que llevarlo a la hemodinamia. Les cuento que Dardo tuvo una tremenda experiencia durante el COVID. O sea, yo lo dejé de ver durante, no sé, casi un año entero y lo dejamos de ver todo. Y estuvo prácticamente en terapia tratando pacientes durante todo un año. Y cuando él llegaba, o por teléfono nos decía lo que pasaba, nosotros de afuera no lo podíamos creer. Al principio no lo podíamos creer. Sí, al principio no lo podés creer, pero bueno, es algo que nos tocó y fue la experiencia que ganamos en esas situaciones. Lamentablemente experiencia la ganaste. La experiencia, en fin. Pero bueno, de todo se aprende. Sí. Y si querés pasar las causas, que no charlamos un poco, de la diapositiva, dentro de las causas, la más frecuente es la traumática. O sea, si tenés un golpe de masa en la nariz, si tenés desviación de la nariz, también es otra causa. Si tenés sustancias, por ejemplo, la inhalación de cocaína o humo, genera irritación de la nariz y genera, como el paciente que tuve, que la cánula nasal de alto flujo le generó daño. Obviamente, pulgarse, sacarse moco, o rascarse, o con traumatismo a nivel, los chicos hacen muy frecuentemente. Una de las cosas más frecuentes también es la rinitis alérgica. En esta época de primavera que rinitis hay un montón. Un montón es muy frecuente. Y la hipertensión arterial. Casi el 30% de la espitaxis se asocia con hipertensos. Y esto muy importante, el tema de medicaciones. Los anticoagulantes. Hay muchos pacientes que están anticoagulados por X motivo. Y si tenés esta medicación y se engras en forma repetida, tenés que ir a tu hematólogo, a tu consulta en forma rápida. O sea, es que ponés ahí abajo también que estaba viendo la altura de los tripulantes. En los aviones. En los aviones. El cambio de presión. Ah, sí. Eso también genera mucha sangrado. Y quisiera tratar, esto es interesante, ¿no? Que esto, este esquema, porque habitualmente le sucede a los nenes. Estuvo en la bici, golpeando, jugando al fútbol o a la pelota, y se golpeó la nariz. ¿Qué hacemos con un nene? Ahí está perfecto. En el caso de los nenes, lo que hay que hacer es, obviamente, siempre explicando, como siempre decimos, explicarlo de forma sencilla, y lo que hacemos es, nos sentamos cómodos en una silla nosotros, y lo ponemos arriba. Y lo que hacemos es el mismo gesto de que apretar la nariz, pero en el caso del nene es, sentarlo arriba nuestro, en forma cómoda, e inclinarlo para adelante. Obviamente no para atrás, por el riesgo que implica esto, la sangre que vaya para la boca, y el riesgo de que se broncoaspire. Siempre en forma tranquila, y explicarlo. En el caso de los nenes, el taponaje a menores de 3 años es riesgoso, porque el riesgo de que se asfixie con un taponaje nasal es muy alto. Así que no se aconseja esto. Sí, obviamente, el taponaje con los dos deditos. Bien, fantástico. ¿Cuándo tenés que ir al médico? ¿Cuándo al médico? Al médico, si tenés sangrados con síntomas, o sea, síntomas asociados, que te baja la presión, estás mareado, o si tomás medicación, medicación anticoagulante, y no te para, no te para, andá a tu médico, porque por ahí capaz que la medicación pasa un poquito el rango de anticoagulación. No como el de Jennifer. No, 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 no como el Jennifer. Esto lo podemos hacer. Obviamente, si el sangrado dura mucho tiempo, en general, esto de apretarse, lo podemos hacer dos o tres veces, o sea, son 10, 20 minutos. Si dura más de 30 minutos el sangrado, consultá a la guardia. O sea, lo que más importante es, no te pongas el tapón. No. Apretarlo. Y no tapón. No tapón. Tratamos de que no tapón. El tapón, si te sigue sangrando, lo que hace el médico en la guardia, te pone un medicamento que genera un poco de cauterización, y te aprieta en forma local con medicación. ¿Es verdad eso que dicen que vas y te queman una venita? También. Eso es un poco parte de tratamiento. Sí, sí, sí. Es nitrato de plata, o con el electro bisturí, cuando es recurrente y residivante el sangrado, sí se quema. Pero bueno, esto es un tratamiento ya que es el otorrino. Pero bueno, en tu casa esto no lo vas a hacer, sino esto de forma así. Son cosas muy importantes, pequeñas cosas del SOS, emergencia de Dardo Mancilla, que vemos acá, pero son útiles que vos las puedas ver y que las puedas tener. A él lo encontrás acá en el Instagram nuestro, en Médico de Familia C9, que ahí tenés todo lo dato precisa que lo podás ver. Si tenés una hija, una nieta, una sobrina, envíeselo. Che, mirá en el Instagram de Médico de Familia el video de Dardo, por si le sangra la nariz a tu nieto. Dardo, un placer. Un placer. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere.